Aproximadamente a mediados de 2015 fue que comenzaron a romperse, comenzaron a aparecer grietas, hundimientos, se caían pedazos de cielo raso y bueno pues el dictamen de Liger fue que estaban afectadas las estructuras de los dos edificios y tratamos de solucionar que no había un problema con la empresa constructora que creíamos y que seguimos creyendo es la causante de estos daños, pudimos, entonces pues decidimos emprender un proceso comunitario. Nos sentíamos solos con el problema y bueno también lo de la cuarentena y el aislamiento social y todos acá guardados nos hizo sentir también pues que esto se podía caer en cualquier momento y aquí no iba a pasar nada y que nadie se iba a enterar de esto y que no iba a ser importante. Uno de mis compañeros del consejo, arquitecto, me dio cuenta por Facebook de que habían cambiado a la persona que estaba en la gerencia de la ERO y él le puso por Facebook un mensaje a un nuevo gerente y un nuevo gerente nos prestó atención y ahí fue que se estableció la relación con la ERO. Ha sido una relación en la que verdaderamente como ciudadanos hemos sentido que la autoridad nos ha prestado atención. La ERO nos ha orientado, nos ha dado una muy buena información sobre la renovación urbana, sobre lo que podemos hacer, además nos ha apoyado tremendamente en la información hacia la comunidad con la organización de conversatorios, el primero fue solamente con la ERO, el segundo fue con la ERO y la Secretaría de Hábitat y el tercero fue con la ERO y la Secretaría de Planeación. Los invito a que se informen mejor sobre la rehabilitación urbana a través de los medios públicos que la ERO tiene para su disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!